Más de un centenar de corridas de diversas líneas de autobuses fueron suspendidas este jueves a municipios de la Tierra Caliente de Michoacán por los bloqueos que mantienen habitantes de la comunidad de Antunes, municipio de Parácuaro, sobre la carretera Paxingán-Cuatro Caminos. A la una de la mañana, pues han de ser unas cien o más diarias, porque tenemos cada hora Paxingán, otras que van, esas mismas se alargan hacia Cualcomán, otras se quedan en Tepalcatepec. En la entrevista, Arcadio Méndez Hurtado, líder en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, dijo que de continuar el bloqueo durante más días, buscarán alternativas de rutas hacia los municipios de Tierra Caliente. No hay forma de pasar, estamos pensando en determinado momento, si se alargara mucho, sacar los carros que están allá con la gente, y mandarlos por los reyes, pero esperamos que no, que eso se resuelva pronto. El también presidente del Centro Coordinador Empresarial de Michoacán, confió en que el Grupo de Coordinación para la Seguridad del Estado, tras la salida de Alfredo Castillo de la entidad, ponga ahora sí un alto a estas movilizaciones que generan pérdidas de hasta 5 mil pesos por día por cada autobús parado. Tenemos mucha ilusión de que con el general sí se den las cosas, porque el comisionado se dedicó a arreglar el problema de las autodefensas, pero abandonó todo. Espero que el general sí atacó los problemas de Michoacán. Los bloqueos originados por la detención de Federico Villegas García, alias El Ica, líder del Grupo de Autodefensa del Poblado de Antunes y sus escoltas, Emanuel Martín Gutiérrez, La Rana y Luis Alberto Tapia Menera, La Puerca, provocaron la suspensión de corridas a los municipios de Parácuaro, Apaxingán, Buenavista Tomatlán, Cualcomán, Tepalcatepec y Chinicuila. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.